Es por ti que el destino me trajo hasta aquí Para bailar, bailar esta bachata, mi amor Ven a mi lado, corazón Baila conmigo suavemente Toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Hola bonita, ich steh auf dein Look Keine Designer, doch jeder hier guckt Rot sind die Lippen, sie passen zum Kleid Lippen, nicht cool